Probablemente el aspecto más llamativo de la danza de parteo y definitivamente de la vistosidad del baile sea de elementario. Tenemos que asociar esta danza, casi siempre, o siempre mejor dicho, a una danza que era bailada antiguamente solo por hombres y que era probablemente la única danza, el único tipo de baile que se permitía muchas veces hacer dentro de la iglesia. No fue la propia iglesia a la que muchas veces nos privió, pero siempre lo tenemos que asociar a hacer más delicioso. Algunos judíosos dicen que la danza tiene cierta relación a veces con los reyes de la Virgen, con las correntas, incluso con invocar a la fertilidad de la tierra. Es por ello que otras cosas muchas veces los adultantes visten el zana como van a hacer. Los colores siempre son muy vistosos, se desabonan con camisas estampadas o no los destrozadamente. Y ahora en el siglo XX veremos un buen ejemplo de esta danza. Damos la bienvenida a la danza de corteo de fuentes de agua. ¡Gracias! 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 La vestimenta, los trajes tienen distintos colores y estos van asunciados a la función, a la posición que llevan los distintos lanzantes en el baile. Cabe destacar que debajo de la falda, bueno, también se lo digo, os lo voy a enseñar, llevarnos en agullas, que se han empezado, como se hacía en el siglo XVI, probablemente a la hora de la danza duro. Y además esta danza también es destacable porque no solo conserva los distintos paliados, sino que también toda la idiosincrasia cultural, que se asocia a sus vías, que se han cumplido a la violencia de los medios, pues siguen haciéndolo a la violencia. Van a bailar, mexicano, artrillero, echadiza de pechos de la ventana y las dos puertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!